Esta semana en la DIR y Limasur, segunda megaoperación Taita en Villa El Salvador atendió a más de 4.000 personas. Los equipos de respuesta rápida de la DIR y Limasur se instalaron en puntos estratégicos identificados por la municipalidad, según el mapa de calor del Ministerio de Salud. En la jornada, que se realizó desde el día jueves 15 hasta el sábado 17 de octubre, además de realizar el descarte de COVID-19, los equipos de salud brindaron atención integral, como la vacunación y descarte de anemia. A su vez, el día 13 de octubre, se atendió a más de 1.000 personas vulnerables en la séptima operación Taita realizada en el distrito. Continuando con las actividades de detección de casos de tuberculosis en Limasur, esta semana se realizaron dos intervenciones en Villa María de Triunfo y Villa El Salvador, atendiendo alrededor de 200 personas con tactos de pacientes que viven con tuberculosis. Los asistentes fueron tamizados con exámenes radiográficos y evaluados por médicos especialistas. A su vez, se les realizó pruebas de descarte de COVID-19 y de VIH. En el marco de la semana de lucha contra el cáncer, la DIR y Limasur llevó a cabo una intervención estratégica de salud, donde se tamizó a la población del asentamiento humano Santa Rosa de las Conchitas de Villa María del Triunfo, con pruebas para detectar el cáncer de próstata PSA y la presencia de la bacteria Helicobacter pylori. Asimismo, se realizaron sesiones educativas de alimentación saludable. Con el fin de detectar casos de VIH y sífilis a la población en general, la DIR y Limasur realizó una intervención de detección de VIH en el mercado Ciudad de Dios de San Juan de Miraflores. En las próximas semanas, estas intervenciones continuarán en los distritos de Villa El Salvador y Chorrillos. La DIR y Limasur implementó en Pucuzana 25 comités anticovid que se encargarán de fortalecer la respuesta del primer nivel de atención y la organización de todos los actores de la comunidad para el ejercicio de acciones de protección y prevención de enfermedades como el COVID-19, tuberculosis, prevención de anemia, entre otras. DIR y Limasur atiende a más de 3.000 personas en intervenciones estratégicas en San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Barranco, Villa María del Triunfo y Pachacamac, donde las brigadas brindaron atención médica, vacunación, tamizaje de anemia, suplementación y tratamiento contra la anemia y descarte de COVID-19. La DIR y Limasur implementó las boletas de pago electrónicas a través del enlace web boletaselectronicas.minsa.gov.p, donde los trabajadores podrán obtener sus boletas de pago promoviendo la disminución del uso del papel. Gobierno del Perú. El Perú primero.